Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato playo, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, chun chun. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. ¡Chu, chu! Ta, 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 taza, te, 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 tetera, cu, cu, cuchara, cu, cu, cucharón, plato hondo, plato playo, cu, cuchillito, te, te, tenedor, sa, 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 salero, azucarero, ba, 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 batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato playo, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. Sip. Sip.